a no a ah A ver, ahora viene una extraña, todos saben la letra y saben de qué se trata. Así que ahí lo primero antes de que empiece el tema. Te quiero preguntar, ¿qué es eso de mi mamita? ¿Qué es eso de mi mamita? Te quiero preguntar, ¿qué es eso de mi mamita? Te quiero preguntar, ¿qué es eso de mi mamita? Te quiero preguntar, ¿qué es eso de mi mamita? Te quiero preguntar, ¿qué es eso de mi mamita? Te quiero preguntar, ¿qué es eso de mi mamita? Te quiero preguntar, ¿qué es eso de mi mamita? Te quiero preguntar, ¿qué es eso de mi mamita? Te quiero preguntar, ¿qué es eso de mi mamita? Te quiero preguntar, ¿qué es eso de mi mamita? Te quiero preguntar, ¿qué es eso de mi mamita? Te quiero preguntar, ¿qué es eso? Te quiero preguntar, ¿qué es eso de mi mamita? Te quiero preguntar, ¿qué es eso de mi mamita? ¡Gracias!